Ahí le va pegando a esa pelota, que es el golpe de cabeza de Sánchez, la busca, mato, gol, gol, gol de All Boys en el final del partido. Lo gana el equipo de Pepe Romero por lo alto, el conjunto de Floresta marca diferencias, lo festeja Pepe Romero, lo festeja el banco, lo celebra bien fuerte el barrio entero, señores. All Boys 1, Quilmes 0, Toraza en el cierre del partido con el último aliento. Un gol era casi una utopía y por eso se festeja de esta forma, arriba va Sánchez, después va Matos. Y se llena el pie Toraza con ese derechazo, no hay chances para el arquero Trípode. ¿En qué momento se le cobró al Boys? ¿Cuánto vale este gol para el conjunto dueño de casa?